Buenas tardes, soy la doctora Jacqueline Mendoza de Ophthalmología, el tema que vamos a tratar el día de hoy es retinopatía de la prematuridad. Bien, empezaremos este tema haciendo énfasis en lo siguiente, en que la primera causa de discapacidad a nivel del Perú está relacionado a los problemas visuales, siendo la primera los problemas visuales y motrices y segundo los problemas auditivos y visuales. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque se sabe que el 80% de los conocimientos adquiridos por el niño ingresan a través de los ojos. Dentro de las causas oftalmológicas propiamente dichas, los problemas retinales constituyen el segundo porcentaje, aproximadamente en un cuarto por ciento de los casos. Y dentro de estos problemas retinales, a la cabeza tenemos la retinopatía de la prematuridad. Ahora bien, clásicamente se puede definir, se definió a la retinopatía de la prematuridad como una retinopatía vasoproliferativa. Es decir, un problema en el cual había una alteración en la vascularización de la retina en el desarrollo de los recién nacidos prematuros, lo cual podía llevarlos a una ceguera en un porcentaje pequeño pero significativo. Y hago énfasis en pequeño, porque si bien es cierto, en un inicio, cuando recién se empezó a estudiar a esta enfermedad, el porcentaje era pequeño. Actualmente, la retinopatía de la prematuridad constituye la segunda causa de ceguera irreversible en los países en vías de desarrollo y la primera causa de ceguera irreversible en los países desarrollados. Esta curva es para poder remarcar los dos picos de rock existentes en la historia. El primero estuvo alrededor de los años cuarenta y cincuenta, cuando recién se empezó a usar el oxígeno en las puses neonatales. Y a partir del año setenta, viene el segundo pico, que como se ve, tiene un mayor crecimiento alrededor del año dos mil, en donde empezamos a hablar del tercer gran pico de rock. Ahora, ¿por qué se da este segundo gran pico? Por tres cosas básicas. Primero, porque hay mayor cantidad de niños prematuros que nacen. Segundo, porque hay una mayor supervivencia de los niños prematuros. Y tercero, porque se diagnostican más los casos de rock. Clásicamente, se han descrito como factores de riesgo estos. Lo primero, la prematuridad. En lo que nos basamos, el edad gestacional menor de treinta y siete semanas. En segundo lugar, el peso de los niños, menor de mil quinientos, la presencia de hipócrita, las alteraciones del metabolismo, las infecciones neonatales, malformaciones congénitas y la hipoglicemia. Sin embargo, a través del tiempo, se ha podido ver que existen muchos más factores de riesgo asociados a esta patología. Podríamos dividirlos en dos grandes grupos, los factores de riesgo neonatales y los factores de riesgo maternos. Dentro de los neonatales, tenemos hematológicos, la anemia con las transfusiones posteriores, alteraciones en los patrones gasométricos como la hipercapnia, hipocapnia, acidosis, alquilosis, problemas respiratorios, distrés respiratorio, ventilación mecánica, episodios de apnea, problemas cardiológicos como la persistencia del conducto arterioso, problemas intestinales, a la cabeza la enterocolitis necrotizante, problemas cerebrales como las hemorragias periventriculares, problemas infecciosos, cualquier causa de sepsis. Dentro de los factores maternos, tenemos todos aquellos que causan sufrimiento fetal, hipoxias crónicas en el útero, las hemorragias del tercer trimestre, la preeclampsia, la diabetes, pacientes, madres que sean grandes fumadoras, que usen tabaco y las infecciones como la carnicoria o neóides. Todos estos factores de riesgo están contemplados dentro de la guía ROP que se elaboró en el mismo. La última guía ROP data de los 2006-2007. Sin embargo, para la nueva guía ROP que se está gestionando, que ya se está elaborando, se va a considerar como factores del riesgo la existencia de cualquiera de estos tres puntos. Peso en nacimiento menos de 2.000 gramos, edad gestacional menos de 37 semanas o que el paciente haya recibido oxígeno suplementar. Cualquiera de estos tres puntos ya hace que el niño en cuestión entre dentro de los criterios de riesgo para ROP. Si hablamos un poco de la fisiopatología del ROP, tenemos que entrar a ver el desarrollo retinal, básicamente el desarrollo de la vasculatura retinal. Bien, el loco empieza a desarrollarse a partir de la tercera semana, más o menos entre el día 20 y 21. La vasculatura retinal aparece a partir de las 16 semanas. Dentro del desarrollo de la vasculatura retinal vamos a tener dos grandes fases. La primera fase, llamada vasculogénesis, que va desde la semana 14 a la semana 21 de gestación y que está a cargo de las células precursoras mesenquimales. Está relacionada al desarrollo de los grandes vasos arteriales. La segunda fase, llamada angiogénesis, va a partir de la semana 21 hasta el final de la vascularización de la retina, promedio la semana 40. Y esto está desarrollado, está relacionado al desarrollo de vasos pequeños. La segunda fase, que es la que más nos importa para el desarrollo del ROP, depende de la secreción de ciertos factores que estimulen el crecimiento vascular. Existen como 30 factores encargados de esto, pero el principal y el más importante es el VIH, factor de crecimiento endotelial vascular. El desarrollo de los vasos sanguíneos va a seguir una dirección centrífuga. Entra al ojo a través del nervio óptico y se va a propalar periféricamente hacia la parte nasial y la parte temporaria. Este es un esquema en fondo de ojo, a través de una otanoscopía indirecta, de un ojo derecho. La parte nasal de la retina nasal es más pequeña en comparación a la parte de la retina temporal. Por ende, la vascularización nasal acaba primero en relación a la vascularización temporal. La vascularización nasal se completa en promedio a los 8 meses, entre la semana 32-34, mientras que la vascularización temporal acaba en promedio entre los 9 y 10 meses, aproximadamente entre la semana 40-42. Y bien, ¿cómo se dan estas alteraciones en el caso del rojo? Los vasos empiezan a crecer y a desarrollarse a partir del nervio óptico que se encuentra en la parte posterior del ojo hacia la perifera. El crecimiento de los vasos debe ser ininterrumpido. Sin embargo, cuando un niño nace, es expuesto a, nace sin que esté completamente madura la retina, es expuesto a niveles altos de oxígeno. Por ejemplo, oxígeno al 100%. Esa gran cantidad de oxígeno hace que haya una detención de la vascularización de la retina. ¿Por qué? Porque ante niveles elevados de oxígeno cae la producción del VIAGIF. Como no hay VIAGIF, no hay factor que estimule el crecimiento normal de los vasos sanguíneos. Esa es la fase 1. En la fase 2, ante la presencia de una gran cantidad de retina avascular, se produce la sobreestimulación del crecimiento y la secreción del VIAGIF. Este VIAGIF va a dar origen al crecimiento anormal de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos anormales tienden a producir tracciones sobre la retina. Estas tracciones van a llevar consecuentemente a un desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina llevará a la ceguera permanente. Si hablamos de ROC, tenemos que ver la clasificación del ROC. La clasificación del ROC se hace en base a tres puntos. Primero, a la zona. Segundo, al estadio. Y tercero, a la extensión. Si hablamos de zonas, tenemos tres zonas. De los estadios, tenemos cinco estadios. Y de extensión, hablamos de las horas horarias. Hablemos de las zonas. Tenemos tres zonas, las cuales empiezan a enumerarse de la parte posterior a la parte periferia. La zona 1 es la zona más importante porque contiene dos estructuras que son vitales para la visión central. ¿Cuáles son? El nervio óptico y la máquina. La zona 1 es un círculo. Este círculo tiene como radio dos veces la distancia que existe entre el nervio óptico y la máquina. Entonces, si trazamos un radio de esta distancia alrededor del nervio óptico, teniendo como eje el mismo, vamos a encontrar la zona 1. Lo mismo, si ponemos como punto central al nervio óptico y trazamos un rayo que va desde el centro del nervio óptico hasta la parte más periférica de la retina nasal, tendremos a la zona 2. Y todo el área restante vendría a ser la zona 3. Repito, la gravedad del RO es más fuerte de la zona 1 a la zona 3. ¿Por qué? Porque la zona 3 va a comprender parte de la retina periférica, pero la zona 1 compromete la mácula, específicamente la fobia, que es la zona más exquisita de la visión. Ahora hablemos de los estadios. Si hablamos de estadios, vamos a tener en cuenta dos puntos. La presencia de la línea RO y la presencia de las alteraciones vasculares. En el estadio 1 encontramos la presencia de la línea RO. ¿Cómo así? Vamos a ver que en el límite entre la retina vascular y la retina avascular, que no tiene vasos, es decir, que no tiene vasos sanguíneos, va a existir la presencia de un tejido blanco, fibroso, delgado, no sobrelevado. Esta va a ser la línea. Esta línea va a demarcar el final de la vascularización retinal. Y si somos más exquisitos a la visión, vamos a ver que los vasos sanguíneos que están cercanos a esta línea, tienden a ramificarse, a adelgazarse y a crecer de una forma normal. En el estadio 2 vamos a ver que esta línea se va a engrosar. Va a tender a replegarse más, formando lo que se conoce como cresta. También vamos a ver que los vasos sanguíneos aledaños a esta cresta van a estar más engrosados, más incursitados. La presencia de la dilatación, de la dilatación arteriolar y de la incursitación venosa viene a conocerse como enfermedad plus. Entonces, para hablar de Rho, hablamos de dos puntos básicos, de la presencia de la línea y de la presencia de la enfermedad plus, dada por las alteraciones vasculares. En el estadio 3 vemos que esta cresta es invadida por vasos sanguíneos y que estos vasos sanguíneos ya van a empezar a sangrar. A la par que vemos la mayor alteración vascular a la zona periférica cercana a esta cresta, llegando incluso a veces a presentar áreas de hemorragia. En el estadio 4, la cresta se eleva tanto que llega a traccionar la retina que está aledaña, produciendo un desprendimiento de retina. ¿Cómo reconocemos un desprendimiento de retina? Porque vemos la retina sobrelevada. La retina normal debe ser de color anaranjado, en la cual se vean bien los vasos sanguíneos, pero en un desprendimiento de retina, vemos a la retina transparente, semilúcida y a los vasos los vemos sobrelevados. Incluso aquí podemos ver la línea de demarcación entre el desprendimiento de retina y la retina que aún se encuentra aplicada. En el desprendimiento de retina de estadio 4 podemos ver dos tipos, el estadio 4A y el estadio 4B. El estadio 4A se caracteriza porque el desprendimiento de retina es periférico, como en la imagen, es decir, que no se encuentra comprometiendo la parte central, el polo posterior, la mácula. Mientras que en el estadio 4B hay una alteración y hay un compromiso de la mácula de la parte central. Finalmente, una vez que toda la retina se ha desprendido, tenemos el estadio 5, en el cual, además de ver desprendimiento de retina, encontramos tramos de fibrosis vascular que producen una alteración completa en la estructura retinaria. Como se puede apreciar, todas estas imágenes pertenecen al servicio y son de los pacientes que hemos tratado. Existe un tipo especial de ROP. Es el ROP agresivo posterior, también conocido como ROP-RASH. Este ROP es la forma más severa de la enfermedad. Se caracteriza porque es rápidamente progresiva. Se localiza en la zona posterior, es decir, en la zona 1, que compromete el nervio óptico y la mácula. ¿Cómo se caracteriza este ROP? Por la presencia de vasos a nivel del polo posterior con marcada dilatación y tortuosidad a nivel de los cuatro cuadrantes en forma desproporcionada a la retina periférica. ¿A qué me refiero? A que no hay una relación entre las alteraciones periféricas con las alteraciones centrales. Clásicamente, las alteraciones del ROP se van a dar de la parte periférica hacia la parte central, como hemos visto. Las alteraciones vasculares, las hemorragias, los desprendimientos de retina, se dan en la zona periférica, la zona más periférica es la zona 3, por ende, sobre todo, tiene que empezar ahí, y poco a poco, conforme va agravándose la enfermedad, perdón, por ejemplo aquí, conforme se va agravando la enfermedad, se va acercando más al polo posterior. Pero en el caso del ROP agresivo, no es así. Las alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos toman la parte del polo posterior. Y muchas veces, cuando analizamos las partes periféricas, no vamos a encontrar la línea ROP clásica, o no vamos a encontrar esas hemorragias o alteraciones vasculares o tracciones a nivel de la periferia. Felizmente, este tipo de ROP es el menos frecuente, pero es el más agresivo, y el que más lleva la ceguera en un 10 al 15% de los casos. Por último, si hablamos de la extensión del ROP, vamos a calificar la extensión en base a las zonas horarias. ¿Cómo así? Tomamos en referencia los cuatro puntos del reloj y vamos marcando una hora, dos horas, tres horas, haciendo el recorrido de derecha hacia izquierda en ambos ojos. La extensión es importante porque tanto la extensión como la gravedad, como el estadio y la zona, son las que determinan a qué pacientes vamos a tratar y a qué pacientes no vamos a tratar. Solo vamos a observar. Ahora, hablando del tratamiento en sí, la gran mayoría de los pacientes que presentan ROP no se operan. La gran mayoría de los ROP regresionan solos porque son leyes. Llegan a estadio 1, máximo estadio 2. Pero hay un porcentaje de ROPs que no regresionan. ¿Cuáles son estos? Los pacientes que tienen mayores factores de riesgo, que tienen menos de mil gramos, que han nacido con menos de 31 semanas, que tienen muchos factores de riesgo. En estos casos es necesario ir al tratamiento. El tratamiento ROP tiene dos puntos básicos. Se separa en dos pilares. El primer pilar, el más importante, el más aceptado y el más usado a nivel mundial, que se considera el gol estándar, es el láser. ¿Qué láser? El láser río de infrarrojo de 800 días. ¿Qué hace el láser? El láser tiene un efecto de ablación, de quemadura. Mate el tejido inmaduro que genera el VEGIF. Es decir, que las áreas que vamos a caracterizar son aquellas áreas avasculares, en donde no ha crecido todavía ningún tipo de vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque esas áreas son las que están secretando el VEGIF, que es el que nos va a producir ese crecimiento anormal de vasos. Como todo procedimiento, el láser tiene la mayor cantidad de beneficios, pero tiene uno que otro punto negativo. ¿Cuál es? Primero, la creación de ametropías. Ametropías grandes, que van desde el miopías de menos 8 hasta hipermetropías de más 9. Pero lo más importante es la reducción del campo visual. ¿En qué sentido? Estamos matando el tejido periférico. Entonces, nuestra área visual se va a hacer más concéntrica, se va a cerrar un poco. Y eso es algo que tenemos que explicar a los papás. El niño no va a ver tanto por la parte periférica, pero lo que vamos a salvar, el objetivo del tratamiento, es salvar la parte central, con la cual el niño puede lograr una agudeza visual destacable y con la cual pueda lograr su vida normal. ¿En qué pacientes está recomendado el uso del láser? Solo si existe revascularización, es decir, neovascularización. Se opera un paciente que tiene vasos sanguíneos anormales, no un paciente que tiene hemorragia. La hemorragia no es un punto para poder que nos lleve o que nos determine el uso del láser. Bien, acá tenemos el ejemplo de un paciente que hemos tratado. Estos son los puntos de láser en la zona que se ve que es una zona periférica, no es una zona central. Este es un ROP en estadio 3, zona 3. Y bueno, acá se ve que los puntos de láser al inicio son blancos y están en el área abascular, un área oscura. Pasado el tiempo, unos 15 días, se puede ver cómo quedan las huellas de láser, que se van haciendo más grandes. Y también vamos a ver cómo los vasos, que aquí estaban un poco tortuosos, ya se encuentran no tan lesionados. El segundo pilar en el tratamiento son los anti-antiogénicos. Puntualmente los anti-BGIF. Los anti-BGIF son sustancias que inyectamos al interior del ojo y también tienen sus pro y sus contra. Dentro de lo positivo tenemos que no inducen tantos errores refractivos. Estos no generan tanta inflamación intraocular, por ende no llaman tanto a la creación de bridas, de bandas, y por ende no generan tanta atracción macular. Además que al no haber lesiones directas en la retina, no vamos a tener cicatrices y no vamos a tener disminución del campo visual. Mientras que los negativos son que al poner una inyección al interior del ojo vamos a hacer una actividad, un procedimiento mucho más invasivo y por ende podemos generar una inflamación o una infección intraocular, como la endoftalmitis. También si no sabemos colocarme en la aguja, podemos lesionar otros tejidos oculares, produciendo cataratas. Por último, si bien es cierto que no están tan descritos, también existe literatura en la cual hay compromiso sistémico y al ser una sustancia que se libera con menor cantidad de tiempo que el láser, hay que tener un control más frecuente y prolongado del paciente. Ahora, en el caso del uso de los antivigifos, el seguimiento tiene que ser más prolongado, hasta la semana 80. O sea, no hay datos consistentes en ningún estudio sobre los efectos sistémicos del antivigifo hasta ahora. También hay que recordar que existen más sustancias que aceleran o que promueven la angiogénesis, no solamente el vigifo, de hecho son como 30. Dentro de los antivigifo que existen en el mercado, los más usados son el ranivizumab y el bebasizumab. Se ha visto que el ranivizumab es el que tiene mayor recurrencia de vasos y que también es el que está aprobado a nivel internacional. Y hay que tener en cuenta la dosis que vamos a publicar en el paciente. ¿Por qué? Porque la dosis que se va a colocar tiene que ser aproximadamente la mitad de la que colocamos en el adulto. Pero algo que también tenemos que decir del antivigifo es que no hay un consenso en su uso. No es como el caso del láser, en el cual ya están los consensos hechos a nivel internacional. En el caso de los antivigifo es todavía un debate. Si no tenemos todavía consenso en la indicación, tampoco tenemos todavía un consenso en la dosis. Algunos inyectan la mitad, otros dicen que inyectan pequeñas rayitas. En fin, todavía no hay un consenso neto. Y por ende, en la guía del 2006 del MINSA, tampoco hay indicaciones claras de cómo usar el antivigifo. Pero bueno, el antivigifo funciona y sí se usa. Básicamente, los antivigifos los usamos en el caso de los ROP de RASH, tipo RASH, es decir, aquellos que comprometen el polo posterior. Y acá se puede ver cómo después de colocar esta sustancia, la tortuosidad vascular marcada ha disminuido. Pero claro, acá el efecto se ve en más tiempo, en comparación al láser. Aquí, por ejemplo, son tres semanas. Ahora, así como se puede colocar solo láser, así como algunos colocan solo antivigif, también existe la terapia combinada de láser y vigif juntos. Se ha visto que la recurrencia de neovascularización, es decir, la necesidad de retratar al paciente en un láser, es en un 6%, mientras que un antivigif es en un 27%. Por lo que todavía el láser continúa siendo el gol estándar en el tratamiento del ROP. Ahora, lo que nos lleva a retratar al paciente, a volver a operar al paciente, es la presencia de neovascularización, no así la hemorragia. Me explico, si un paciente tiene hemorragias causadas por ROP, estos hemorragias pagan demorar en reabsorberse. Pueden demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y hay que esperar a que se reabsorban solas, no así como en el caso de los neovasos. Los neovasos tienen que irse. Tenemos que ver que regresionan y que la retina empieza a vascularizarse de manera normal. Si no, nuestro tratamiento está ferido y tenemos que volver a retratar al paciente. Ahora, ¿cuándo es el momento ideal para tratar? En el caso de los antivigif, se dice que a las 35 semanas se va corregida, mientras que en el láser, a las 37 semanas. ¿Qué pasa? Se ha visto en algunos estudios que menor a las 36 semanas de la gestación alcorregida, hay mayor riesgo de complicación al tratar a los pacientes. Y que el pico máximo de la presentación de ROP viene a ser a las 37 semanas aproximadamente. Ahora bien, ¿cómo es sencillo el tratamiento? Cuando tenemos un ROP en zona 1, es decir, aquel que compromete las estructuras del nervio óptico de la mácula, por ser las estructuras centrales de nuestra visión, tenemos que usar antivigif. ¿Por qué no usamos láser? Porque si usamos láser, vamos a quemar, a ablacionar esa zona y vamos a producir ceguera. Entonces, no habría razón de nuestro tratamiento. Por ende, cuando tenemos un ROP en zona 1, colocamos antivigif. Y esperamos que los antivigif nos ha dado el efecto. Una vez que han pasado dos semanas, una semana, dos semanas, y vemos que la vasculatura ya ha llegado hasta la zona 2, podemos colocar láser en la zona 2. Hay que tener en cuenta que el ROP de zona 1 nos va a ocasionar el 15% de la ceguera de ROP en nuestros pacientes. En el ROP de zona 2, ponemos láser. Simple, láser. No hay un estudio significativo del efecto antivigif en esta zona. ¿Por qué? Porque los antivigif están indicados en el ROP de zona 1. Ahora, cuando tenemos un ROP de zona 3, la terapia ideal es láser. Y cuando tenemos un ROP en los cuales ya tengamos un desprendimiento de retina, ya tenemos que pensar en hacer una cirugía para poder aplicar la retina. ¿Qué cirugía? Una vitrectomía posterior. Ahora, a la par que hacemos la vitrectomía posterior, al momento de hacer la vitrectomía posterior, ponemos láser, endoláser, con sondas especiales, y también podemos colocar antivigif. Ahora, hablando de la cirugía en ROP, la cirugía en ROP es la vitrectomía. Pero esta vitrectomía no es la misma que la hacemos en adultos que presentan desprendimiento de retina. En los adultos hacemos mucha más manipulación, hacemos cosas más exquisitas, buscamos tratar más zonas. En el caso específico de ROP, nos abocamos solo en la parte central, nada más. Y solamente retiramos las tracciones que nos podrían llevar o que nos estarían generando este desprendimiento de retina. No hacemos suturas en las incisiones de los trocars. Nos gusta usar antivigif preoperatorios y también ponemos bastantes antiinflamatorios subtenonianos, como el caso de los corticoides, la triamcinolona. Este es un paciente al cual se le está haciendo una vitrectomía. Una vitrectomía es como una laparotomía, pero en el ojo. Insertamos como dos o tres trocares y tenemos que manipular esa área pequeña. Si normalmente una vitrectomía es una cirugía para los oftalmólogos complicada, en un adulto que tiene un ojo, un área ocular grande, en un niño prematuro que tiene un ojo pequeño es mucho más complicado. Número dos, los niños que son prematuros nos generan mucha, mucha más inflamación posoperatoria. Esta inflamación posoperatoria nos puede llevar a múltiples problemas poscirugía. Glaucoma, presencia de cataratas, incluso la misma inflamación podría ocasionar DRs traccionales. Por ende, es que esta cirugía de vitrectomía es muy poco usada. De hecho, en el Perú muy pocas personas la hacen. ¿Qué es lo que buscamos en una cirugía? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este tipo de cirugía? En el estadio 4A y 4B, el 100% de éxito anatómico, es decir, preservar el ojo del paciente. Y en el estadio 5, a lo que vamos al 20% del éxito anatómico. Porque cuando hay un desprendimiento de rutina total, la probabilidad de que ese ojo mejore es prácticamente nula. ¿Y por qué hago todo esto? ¿Por qué hablamos de esta cirugía tan complicada? Para evitar llegar a ese punto. Ahora, cuando tenemos un niño en estadio 5 bilateral, solamente está aconsejado operar para lograr una visión pelea. Ya no buscamos más. Pele me refiero a percepción de luz. No vamos a lograr más mejoría. Porque una vez que se cae la retina, la probabilidad de que esa retina se pegue, se adhiera, se aplique y vuelva a ver, es muy difícil. Bueno, ¿cuáles son recomendaciones finales? Estas básicamente son para los pediatras. Primero, se ha visto que dar leche humana y calostro disminuye la probabilidad de que los niños recién nacidos prematuros desarrollen robo. Por eso, se hace hincapié de que dentro de las primeras 24 horas el niño debe recibir alimentación, leche humana y calostro. Segundo, se ha visto que la administración de la eritopoyetina está asociada al desarrollo de robo severo. Tercero, cuando se va a iniciar la reanimación con ventilación a presión positiva, los niveles de oxígeno tienen que estar entre el 21 al 30%. Cuarto, la saturación de oxígeno recomendada a la que deben llegar los pacientes prematuros en un pulsoxímetro debe ser entre el 89 al 94%. También se ha visto la necesidad de que todas las unidades de cuidado intensivo neonatal, los lugares ya sean intensivo neonatal o los que sean no intensivos, tienen que contar con mezcladores o modificadores, es decir, con letras. Algo que sí me gustaría hacer hincapié para todos los pediatras es lo siguiente, todo recién nacido con riesgo de presentar retinopatía de la prematuridad debe tener al menos un tamizaje por oftalmología antes de ser dado de alta. Para que nosotros evoluemos a un recién nacido esto tiene que estar cardiorrespiratoriamente estable. ¿Por qué? Primero, porque al aplicar las gotas las mismas sustancias que producen la dilatación pupilar pueden producir depresión cardiorrespiratoria. Y número dos, la manipulación que nosotros hacemos al niño, al ojo del niño puede producir depresión cardiorrespiratoria. ¿Cómo es la dilatación? Para la dilatación utilizamos básicamente dos gotas, la tropicamida y la fenilefrina. La tropicamida la utilizamos en concentración del 0.5% a 1%, ideal 0.5%. Máximo podemos utilizarla tres veces y el goteo es cada 15 minutos. Mientras que la fenilefrina suficiente una gota, no debemos usar más de una gota. Al momento de examinar al niño tenemos que consignar tres cosas principales, tres puntos principales. La zona, el estadio y la extinción de las lesiones. El examen lo hacemos con oftalmoscopía indirecta, con el casco, con lupas, ya sea de 28 o de 20 y la presencia del lefarostato que es el instrumento que nos permite la apertura ocular en niños en los cuales es sumamente complicado, ya sea porque no colaboren o porque tengan la hendidura palpebral ese hecha, hay que reducirla al mínimo. ¿Por qué? Porque la misma presencia de este aparato puede inducirnos depresión cardiorrespiratoria. Los controles de los niños prematuros deben ser a los seis meses, al año y después anualmente hasta que cumplan los 18 años. más recomendaciones en cuanto al tratamiento. Las guías manifiestan que cuando un paciente tiene el diagnóstico de ropa agresivo posterior, el tratamiento debe ser dentro de las primeras 48 horas, mientras que cuando tiene cualquier otro tipo de ropa podemos dar un día más dentro de las 72 horas. La cirugía se puede hacer tanto en la usinio natal como en sala de operaciones, pero necesita la presencia de un especialista ya sea el enotólogo ya sea el anestesiólogo especializado en reanimación. La revaluación pos la operación es a los siete días. ¿Por qué? Porque es necesario ver la necesidad de una reoperación. ¿Cuántas veces se puede reoperar a un paciente de ropa? Las veces que sean necesarias. Lo importante es salvar esa retina. El seguimiento a los pacientes operados es a los tres meses, a los seis meses, al año y después anualmente hasta los 18 años. Y bueno, no basta con operar a un niño de ropa. Después de operar al niño entramos a la siguiente fase que es la estimulación visual, la cual también es larga y hay que saber porque si lo operamos y no lo estimulamos nuestro tratamiento está incompleto. Y bueno, esto sobre todo es para remarcar cómo llevamos el programa ropa aquí en el instituto. A lo largo de los años el tamizaje aproximadamente entre 150 a 300 tamizajes con cirugías más o menos 10 al año. Tuvimos nuestro pico en el 2017 y bueno, en el 2018 hemos pasado los 350 con 16 cirugías. Y bueno, me detengo aquí porque aquí tuvimos un stop debido a que ya no contamos con nuestro aparato láser. Y bueno, este es nuestro servicio en donde tratamos y nos esforzamos por tratar a lo mejor posible a nuestros pacientes. Todos hacemos el diagnóstico de ropa, todos hacemos el diagnóstico de ropa, todos vemos a los pacientes pequeñitos así como todos los pediatras que ropan con nosotros aprenden a hacer el tamizaje de ropa. Gracias. 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 Muy bien. Agradecemos. Agradecemos la participación de la doctora Jacqueline Mendoza-Yocche en este importante tema traído desde el servicio de oftalmología. Por favor, a partir de este momento ustedes pueden generar sus preguntas vía chat que estaremos gustosas de ir trasladando las preguntas a la doctora Jacqueline Mendoza. Bien, aquí ha llegado una pregunta doctora Jacqueline. Preguntan si se conoce cuál es el nivel de implementación de equipos para la atención del recién nacido de modo tal que sea posible la disminución del ROP. Gracias. De implementación de equipos de parte neonatológica de parte oftalmológica de parte neonatológica de parte pediátrica tienen que tener los sus blenders estar capacitados en tratar a los niños darles leche entre las primeras 24 horas. Para todos los pediatras que nos están viendo cualquier niño que tenga cualquiera de los tres factores de riesgos principales tienen que hacer la interconsulta oftalm. Es simple, hagan la interconsulta oftalm. Y si no hay un oftalmólogo pediatra en su hospital hagan la interconsulta al hospital. No hay ningún problema nosotros vamos a verlo. Ahora, para la parte oftalmológica en sí necesitamos un oftalmóscopo indirecto necesitamos una lupa 20 o 28 y necesitamos a un oftalmólogo que tenga experiencia en verrope. Esas tres cosas básicas. Y bueno, las gotas dilatadoras que en todo hospital que haya oftalmología hay. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Hay otra pregunta también y es del grupo de enfermería. Pregunta ¿cuáles son los cuidados que deben aplicar las enfermeras con los pacientes prematuros postoperados de ROP? Los pacientes postoperados de ROP a los cuales se les ha aplicado el láser no se les ha hecho una operación invasiva. Por ende, los ojos no están tan manipulados. A esos pacientes les recomendamos una gota que tenga antibióticos y antiinflamatorios. Entonces, la idea es primero no manipular tanto el ojo porque de todas maneras ha pasado por un procedimiento especial. Segundo, aplicarle las gotas como nosotros les indicamos cada cuatro horas y tercero, hacerle sus control en una semana. Nada más. Ahora, los pacientes a los cuales les hemos colocado las inyecciones a bastín, esos son un poquito más complicados porque ahí hemos hecho ya algo invasivo. Ellos hay que tener mucho, mucho más cuidado en la manipulación ocular. ¿Por qué? Porque tenemos una puerta de entrada que podría infectarse. Si se infecta le da endoftalmitis y adiós ojo. Entonces, en el caso de los que son operados con las inyecciones, hay que tener mucho, mucho más cuidado en la manipulación ocular. solamente cuando nosotros les indicamos nada más. Ahora, también hay algunos casos en los cuales la cirugía nos ha demorado un poquito más de lo que teníamos pensado y se produce, bueno, a veces se puede un poquito rasgar el epitelio y ahí recomendamos geles para poder cicatrizar el epitelio corneal. Básicamente, hay que tener un poquito de cuidado en la manipulación los primeros días porque el ojito puede infectarse. Básicamente eso. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Mendoza y hay una tercera pregunta en relación a la lactancia materna y es que la pandemia ha interferido notablemente en la continuidad de la lactancia materna en sí e inclusive en la calostroterapia. Preguntan si esto es un riesgo potencial en este caso que usted está desarrollando, por favor. Bien. Primero, lo que prima es la vida. Después priman los diferentes órganos. Prima la vida del niño. Si un niño se contagia de COVID, su vida está en riesgo. Entonces, en el caso específico de la pandemia que estamos atravesando, si pediatría considera que se debe suspender la lactancia materna que se están limitando dar el calostro de los niños, nosotros respetamos eso. Si bien es cierto que es un factor protector darle la lactancia materna y darle el calostro a los niños, no es algo decisivo al 100%. Existen muchos otros factores de riesgo que están más asociados, muchos otros factores de riesgo, factores protectores más asociados para evitar el desarrollo de error. Así que en este contexto especial vamos a tener que aplazar esa parte. Después de todo, no es tan esencial. Podemos cuidar otras cosas como el oxígeno, como que los niños desarrollen infecciones o demás. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Hay una pregunta más, doctora Jacqueline, y es que preguntan en relación a otra alternativa en reemplazo de la cirugía, ya que en nuestro país la especialidad que usted ha expuesto realmente es bastante escasa. ¿Qué otra alternativa usted recomendaría? A ver, para el ROG existen lastimosamente solo tres procedimientos, no hay más. Láser, el antiguif y la cirugía. Si no se opera el niño, esa retina ya se cae y ese ojito se pierde. Yo sé que es algo severo, pero es así. Entonces, en el caso específico de ROG, es mucho mejor la prevención que el tratamiento. Nosotros teniendo un niño con desprendimiento de retina, tenemos mal pronóstico. Si opere o no se opere, el pronóstico es muy malo, es muy pésimo. Aquí todo es prevención. Por eso, otra vez, y hablo sobre todos los pediatras, porque ellos son los que están más en contacto con los niños recién nacidos que nosotros los oftalmólogos. Nosotros los vemos como interconsultas, pero los pediatras son en sí los que primero ven al niño. Todo niño que tenga menos de 2.000 gramos, que tenga menos de 37 semanas o que haya sido expuesto a oxígeno, cualquiera de esas tres cosas, aunque sea una, tiene que pasar por oftalmología. A la interconsulta y nosotros lo vamos a ver. Aquí es prevención, prevención no. Con el tratamiento ya secundario. Perfecto, doctora Jacqueline, entendido. Bueno, hay solamente un comentario en el que avalan y respaldan a la lactancia materna, puesto que no se ha evidenciado virus en la leche materna, ¿no? Y se recomienda separar cuando la madre esté gravemente enferma y no pueda amamantar. Claro, en ese aspecto de la lactancia, nosotros seguimos las indicaciones de pediatría y de neonato. La lactancia va con ellos. a lo que yo iba es que en algunos casos siempre que el pediatra indique que no debe lactar, no lacta. Eso depende ya de pediatría. En todo caso, sí es un factor protector, pero también tenemos otras opciones. Claramente entendido, entonces, nuevamente, mi agradecimiento a la doctora Jacqueline Mendoza-Yocche y desde la Unidad Telesalud nuestro reconocimiento por tan importante exposición y transmítale también, por favor, nuestro reconocimiento a todo el equipo de oftalmología a la cabeza la doctora Carolina Marchela. Entonces, es el momento ya de despedirnos, agradecemos la presencia de cada uno de los participantes a esta telecapacitación y sobre todo por la presencia y gran exposición de la doctora Jacqueline Mendoza-Yocche. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Dios mediante. Gracias. Gracias.